¡Vamos con la banda! ¡Qué liso que armamos! Cada vez que lo veo digo, ¡qué liso! ¡Cuántos invitados! ¡Qué maravilloso! Aparte de bote a bote. No, no, lleno, lleno. Estábamos hablando recién que podríamos haber hecho dos funciones. Lo que me quedó de no haber hecho dos funciones. Porque quedó mucha gente afuera y fue una noche única. Fabián, hasta el último minuto con todos los detalles de este espectáculo. Sí, tremendo. Yo terminé de trabajar todo 15 minutos antes de salir a sala. O sea, en un momento estábamos todos esto, lo otro. Era un recital muy complicado, era un recital inclusivo. Era la primera vez que se hacía en América un recital, digamos, inclusivo con la Sinfónica, Sinfónico en el Solís para casi 2.000 personas. Yo tenía unos nervios bárbaros. Y minutos antes estuvimos 45 minutos con todo el personal del teatro dando consejos, asesorándose si hay quien tiene una crisis, si pasaba esto, si pasaba lo otro. Una predisposición del teatro Solís tremendo. Unas ganas de aprender, de decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Fíjate que el teatro estaba preparado para tener 5 sillas de ruedas y en ese momento hubo más de 30 sillas de ruedas que hubo que adaptar todo para hacerlo. Las luces, la iluminación, los iluminadores. Y eso paró 10 minutos antes de salir a escena. Claro. Pero demuestra que cuando hay ganas y voluntad se pueden hacer cosas así. Sí, sí. Las ganas y las voluntades es lo que... ¿Y la reacción del público, Fabián? ¿Qué tal? Maravillosa. O sea, pasó, obviamente, había un factor incontrolable que era el público, que el público se entró en la receta, que eran 2.000 personas. Entonces, claro, algunas familias, por ejemplo, algunos niños con autismo aguantaron una parte al recetar, la mitad, las tres cuartas partes, y después me escribían, pero nunca habíamos podido ir a un lugar así. Nos fuimos 15 minutos antes de que terminara porque era demasiado, pero está, pudimos ir. Y para mí es el gran mérito de hacer este tipo de cosas. ¿Y cómo fue comunicarle justamente eso al equipo, no? Y bueno, yo creo que todo el mundo fue sintiendo eso, porque fue un trabajo de mucho tiempo. Un año antes empezamos a cranear ese espectáculo. Y bueno, la idea era hacer esto sinfónico y era pisar sobre el territorio como he dicho, porque nunca se había dicho. Entonces, yo vengo tratando de llevar el concepto de Villa Azul y el concepto de lo inclusivo a todos lados, a los festivales en el interior, a los distintos teatros, a lo coral, por ejemplo, hicimos un espectáculo con el coro del Sodre, y ahora era llevarlo a lo sinfónico, llevarlo al teatro Solís, llevarlo a la orquesta, y bueno, era todo un desafío. Y a todo el mundo yo dije, esto es un desafío, es algo nuevo y tenemos que tratar de dejarlo. Pueden haber diferentes reacciones. Exactamente. Entonces, bueno, hubo muchísimas reuniones con la gente de Iluminación, con la gente del sonido, habían varios sonidistas trabajando para afuera, para adentro, porque además se grabó, se filmó. También, toda una preparación para la que fue la traducción a lengua de señas, la parte de iluminación, de teatro, de cómo recibir. Normalmente un teatro se llega y se cierran las puertas y, bueno, no. O sea, preparar el teatro para que el teatro se pudiera llegar tarde. Se pudiera ir, eso que lo decía, 15 minutos antes o a los 10 minutos de haber empezado. Exactamente. Incluso estaban los pasillos preparados para que si había necesidad de que se fueran o salieran y escucharan el espectáculo de afuera y volvieran a entrar. ¿Y eso al artista no lo puede distraer? Sí, pero nosotros estamos como preparados. Estás preparado. Sí, venimos tocando hace tiempo con Villasuel y venimos ya adaptados a lo que pasa, que son como las distintas formas, la hegemonía de las formas de disfrutar de un espectáculo. Claro. Distinto. Estamos acostumbrados a eso de la cuestión estática y de mirar un espectáculo y estar quietos. Pero bueno, en este caso con Villasuel como volvimos a la primogénea de la música, que es que la música fue hecha para que el cuerpo la disfrute de la manera que sea. O sea, la música está hecha en pro de la danza, en pro del cuerpo. Es un lenguaje para el cuerpo. Y cuando nosotros tocamos con Villasuel, las personas con autismo, las personas con paralisis cerebral, con algún tipo de discapacidad, su cuerpo es el que siente la música. No lo están razonando, no están... Y bueno, debemos dejar que el cuerpo fluya, como fluyó siempre, con movimientos, con movimientos de brazos, con correr a veces por la sala. Entonces, bueno, tenemos que preparar todo eso para que pase eso. Fabián, marcas un precedente también, porque aquellos que de repente también quieran organizar algún espectáculo inclusivo, digo, tú tenés las herramientas, tuviste el ejemplo y el ensayo que fue este espectáculo, Sí, fue un aprendizaje empírico. Yo siempre digo que en realidad fueron mis ganas de aprender. Antonio, mi hijo que tiene autismo, fue diagnosticado hace 12 años, 11 años, y en realidad lo único que traté fue de aprender y de aprender cómo mejorar el mundo. Me di cuenta de que a él no lo iba a cambiar. Ahora, encontraste, a través de esta herramienta para comunicarte mejor con tu hijo, una posibilidad que le diste a muchísimos padres. Y era un poco la idea, por eso mismo. Porque de repente no todo el mundo que esté del otro lado sabe que a través de las canciones encontraste cómo ayudarlo, por ejemplo, a las tareas de la vida cotidiana, de lavarse los dientes, de cómo a través de la música, desde tu herramienta, encontraste ahí, yo tengo casos cercanos de familias que a través del disco también lograron avances. Han ayudado. Sí, ese fue el motivo inicial. Yo hice canciones junto con Estelita Mañona y armamos las canciones para ayudarlo a Antonio y para compartir esto de que la música lo ayudó. Luego salió la idea de tocarlo en vivo, que no era la idea. Somos todos músicos para adultos, todos los que estamos ahí somos músicos para adultos y bueno, no, toquenlo en vivo las canciones y las empezamos a tocar en vivo, empezamos a darnos cuenta de que servía, de que ayudaba mucho, además de los discos y a la vez nos dimos cuenta de que estábamos llevando también un mensaje y que era muy importante eso y que estábamos logrando una especie de cambio en teatros, en escenarios, en lugares donde se empezaba a hablar de eso y como decíamos hoy que hablamos un poco fuera de cámara, a veces lo inclusivo sencillamente decir que es inclusivo. Entonces cuando uno se presenta en un teatro y le dice a la gente acá puede pasar cualquier cosa, acá un niño puede gritar, puede mover las manos, puede bailar, estamos haciendo en cierta manera un espectáculo inclusivo. ¿y cómo recibió tu hijo Antonio el espectáculo? O sea, verlo ahí sentado, divino, ¿qué genera? No, divino, él ama las canciones, adora todo, tiene sus preferidas, va evolucionando porque musicalmente, porque escuchaba la del primer disco cuando era más chiquito, ahora escucha como la de más grande, las más rockeras, le gusta mucho el urbano, entonces yo tuve que readaptar en el disco anterior de Villa Azul, tuve que readaptar un poco las sonoridades y trabajar con artistas urbanos y cosas porque, claro, Antonio ya tiene 14 años, entonces bueno, ya es como que tenía que trabajar. y ahí en el solí fue alucinante porque en un momento él estaba, disfrutó de todo el recital, pero en un momento nos fuimos a hacer la famosa selfie esa de que nos damos vuelta y nos sacamos la foto con el público y le pedimos, no sé cómo él se subió. Entonces, en el disco, por ejemplo, lo van a ver y si lo van a ver la foto de la selfie van a ver a todos los artistas, el público y Antonio atrás, así que se subió para la foto, nunca supimos cómo. Pero fue alucinante porque en realidad cuando veo la foto la querés armar y no se sale también. No sé si fue mi compañero o yo que me dice pero viste quién es acá y yo, no, y atrás se ve. Fue lo que te faltó en el trabajo de preproducción. Y lo que es alucinante que haya salido y que él se haya subido. Fabián, ¿y cómo lo sentiste vos con la sinfónica, con los otros artistas invitados, tu música, tu creación? musicalmente es alucinante porque el hecho de, Villa Azul tiene mucho de música clásica, a mí me gusta la música clásica, me gustan las orquestaciones, entonces tiene mucho que obviamente está tocado en el estudio, llamás al violinista, llamás al chelista, pero nunca lo podés llevar en vivo. Porque no tenés esa posibilidad. Ahora, el hecho de hacerlo en vivo, por ejemplo, hay una canción en el sinfónico que es Los Océanos que está hecha porque a Antonio le gustan mucho los piratas y le gustaban mucho los piratas. Entonces, Los Océanos son cinco piratas que cada uno cuenta un océano. Y está hecho, me dio, los piratas de Caribe, con instrumentaciones. Nunca la habíamos podido tocar en vivo. Cuando se la pasa fue como el arreglador sinfónico. Mirá, la idea es esta. Un pestín se hicieron. No, 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 no. Nos disfrazamos de pirata porque nos pusimos fue Christian Font y Darío Píriz y yo disfrazados de pirata y con la sinfónica atrás. Y en un momento yo entré en una película. No, no, te juro, no, no. ya que Sparrow... Veo el video y digo, qué peliculota tremenda que me metí acá. Claro, porque escuchás ese monstruo sonando atrás. Chon, 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 y lo veía Darío en el personaje y aquí está en fondo que no le cuesta nada entrar al personaje y no, no, fue divino. Realmente fue una experiencia. Y eso está todo grabado. Está todo acá en este disco. Ahí lo pueden ver. Ahí está. En ese disco que salió fue un trabajo divino de Bizarro también el hecho de sacarlo en formato físico hoy en día. Totalmente. Que es complicado. Pero bueno, es importante también sobre todo para las niñas, para los niños el tener su música. Por más que la escuchen en Spotify, que vean los videos, decir, bueno, este es mi disco. Claro. 18 canciones. 17 más el monostrac. 18 canciones divino. Fue un momento divino. A todo lo que da. A todo lo que da. Creo que se expresa un poco lo que fue ese recital. Ahí estamos, mirá, ahí estamos los tres. Pero no, esa no es la de los piratas. Estamos los Darío Spires y Christian Font y yo cantando. No, fue muy divertido. Nos divertimos mucho. Y había a la vez una cosa que es alucinante que es esa magia de juntar artistas y decir, estamos haciendo algo distinto a lo que hacemos siempre. El compromiso de todos esos artistas. Claro, un compromiso que tiene un sentido. Más allá del ego de hacer mi música o de cantar mis canciones, que estás haciendo algo donde realmente sentís que tiene una productividad. Se te ve feliz. Soy feliz. Sí, sí, pero si se ve... Sí, 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 sí. En realidad estoy como disfrutando mucho de que algo que quizá pueda, mucha gente pueda ver como negativo, se transforma en luz. ¿Viste? Cuando algo, porque pasa mucho y yo se lo trato de decir a muchas personas. ¿Es duro para los padres? Para los padres cuando tenés un diagnóstico es duro y parece un pozo de oscuridad, pero en realidad las cosas malas no son malas, no hay maldad y bondad. Las cosas vienen a nuestra vida y nos transforman y nos cambian y pasa algo. Hay muchas cosas fantásticas que pasaron en la vida de todos ustedes que son porque pasó algo malo. Y bueno, yo eso se lo digo a las personas que probablemente debe haber alguien en la audiencia que está teniendo un diagnóstico. Yo le digo, un diagnóstico no es un pronóstico. Un diagnóstico es un diagnóstico, es una forma de vida distinta. Y a veces cuando veo esto y cuando viene un padre y me dice pude ir al Solís y me contás tú familias y yo digo, pensar que en un momento estuvimos en un pozo con mi señora cuando Antonio dos años y medio y nos dicen autismo y se nos vino el mundo abajo y claro, eso ya hace más de 10 años y hoy veo... Por eso es otro mundo, ¿no? Más información. Mucho más, mucho más. Y lo que te decía, no lo vamos a cambiar, yo no lo voy a cambiar a Antonio, pero sí puedo cambiar el mundo, puedo tratar de mejorarlo, puedo tratar de que lo entiendan más a él. Entonces, bueno, cuando veo eso me pone feliz porque veo estas cosas, el hecho de estar acá hablando de esto, o sea, me pone feliz porque sé que hay una señora ahí que está googleando autismo, que está googleando y que está investigando y estamos dándole una tocada más a ese gran enemigo que tenemos que es la ignorancia, que es lo principal que nos afecta. Fabián, Salas y Tarrosas se van a presentar ahora. Salas y Tarrosas está el Festival Rodamundo, que es un excelentísimo y divino festival que además apuesta a lo inclusivo, tiene una cantidad de propuestas para niñas, niños, jóvenes, adolescentes, durante toda esta semana de septiembre, se inauguró ayer y está toda la semana y tenemos tres fechas en la Cita Rosa, este jueves para instituciones, tenemos dos funciones de mañana y de tarde, para CAIF, escuelas, se pueden anotar ahí en el Festival Rodamundo y 21 y 22 para todo el público a las 5 de la tarde en Salas y Tarrosas. Muy bien, nos entras a la venta por Ticantel. Ticantel, boleterías del teatro, vayan, una fiesta, una fiesta. La guitarra no vino a horno, me imagino. ¿Qué? La guitarra no vino a horno. La guitarra la traje porque en realidad se me rompió el buzo y me tapo. Me dijeron cantate una y yo feliz, si puedo cantar soy feliz. Nosotros felices también de escucharte cantar. Voy a cantar una canción que se llama Tengo la luna, siempre la canto que vengo acá. Ustedes dirán siempre canta la misma pero en realidad tiene que ver con lo que estamos hablando. Es una canción que yo le compuse a mi compañera cuando diagnosticaron a Antonio y bueno, es que en vez de enfocarse en lo negro de la oscuridad enfocarse en la luna que es el punto de luz que nos va a llevar al día. Así que a todo el que esté pasando un momento oscuro y triste enfóquese en la luna que ya va a venir el día. Si sientes que vas a caer Si cuesta mucho comprender si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer aunque todo pierda su lugar aunque nada vuelva a pasar el destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar y tengo la tarde que me vino a buscar la noche para soñar la alegría de que cada día el sol sale siempre en el mismo lugar y si busco una respuesta sé que nunca la voy a encontrar prefiero seguir caminando que el camino me va a enseñar y tengo la luna que marca mi ruta me sigue la luna desde la cuna desde la cuna conmigo está y no preciso nada más si sientes que vas a caer si cuesta mucho comprender si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer aunque todo pierda su lugar aunque nada vuelva a pasar el destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar y tengo la luna que marca mi ruta me sigue la luna desde la cuna yo tengo la luna que marca mi ruta me sigue la luna desde la cuna conmigo está y no preciso nada más y no sabrían gracias vamos a la falta ya venimos